Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 de marzo al domingo 26 de marzo del año 2017. Antes de comenzar con la lectura y la interpretación de las cartas, quiero recordarte que esta semana empieza la primavera, en algunos países van a cambiar los horarios. El día 24, que es el viernes, celebramos y conmemoramos la presencia del Arcángel Gabriel, que es el Arcángel de la comunicación, de la paz interna, de la pureza del corazón, de la verdad divina. Y bueno, para decirte también una muy bella semana, agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que fielmente comparte estos videos angelicales y hace de este mundo un mundo mejor. Infinitas gracias. Bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Y antes de empezar la lectura, armonizo las cartas. Este es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. De mis cartas escojo tres cartas. Estas de acá. Y escojo una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Si las cartas están de cabeza, a diferencia del tarot tradicional, no hay problema, no es un mensaje negativo. Todos los mensajes de Los Ángeles siempre son positivos. Esas para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y de las cartas adicionales o el mensaje adicional de Los Ángeles, en esta ocasión escogí el oráculo de Los Ángeles, también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y escojo una carta. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María nos dice, para esta semana, Health, salud. Y dice lo siguiente. My prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y contestadas. Así se ve. Y bueno, esta carta aparentemente está saliendo mucho este año. Y si recuerdas, en numerología, este año nos están regalando un 8. Y el 8 representa la sanación, el balance, el equilibrio, la armonía, igual abundancia. Y bueno, en este sentido, la salud, tanto la salud física, mental y emocional, es siempre mantener un balance. Pero aparte nos están diciendo de que, bueno, nuestras oraciones han sido escuchadas y son contestadas con milagros sanadores. Entonces, para que nos lleguemos a despreocupar y de que todo está bien. Si tienes un ser amado que está enfermo, bueno, lo más factible es que se llegue a sanar. Y igual contigo, si hay un desequilibrio en tu vida, bueno, esa situación va a ser armonizada muy probablemente. Entonces, bueno, sigamos con las cartas para el día lunes y martes. La carta dice Ángel Guardián, que también está saliendo muy, muy seguido. Creo que salió la semana pasada. Muchas personas me han preguntado a qué ángel o arcángel se debe de invocar para tal oye situación. Y bueno, si no conoces a los ángeles, no importa, puedes invocar a tu ángel guardián. Y en mi libro, Canalizando a los Ángeles, al final de este video hay un pequeño clip donde anuncio el libro. Describo a toda la Corte Celestial, a todos los arcángeles, todos sus atributos y cómo invocarles y cómo hacer contacto con tu ángel guardián. De hecho, saber cuál es su nombre. Hay personas que tienen la teoría de que tenemos dos ángeles guardianes o más. Yo soy de la idea que nada más tenemos uno. Pero tengo la idea de que sí, este ángel nos ha acompañado, si permites la idea, de que tenemos varias vidas. Nos acompaña durante el proceso de toda nuestra existencia. Esto es, durante todas nuestras vidas. Entonces, bueno, y el arcángel Raguel es el arcángel de la amistad. Entonces, bueno, qué mejor amigo y confidente que tu ángel guardián. Que te conoce durante toda tu existencia. No sólo de esta vida, sino de vidas anteriores. Y sabe cuáles han sido tus propósitos, tus metas, tus contratos, tus misiones de vida, tus anhelos, tus miedos, tus angustias. Es quien mejor te conoce. Entonces, bueno, contacta a tu ángel guardián. Y constantemente estamos siendo protegidos, apoyados y guiados a través de los ángeles. En especial a través de nuestro ángel guardián. Es el primer contacto que tenemos con la Corte Celestial. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice Abundancia. Y es el arcángel Uriel. Y dice lo siguiente. Exclama abriendo tus brazos. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digna, soy digno de recibir. Entonces, bueno, la abundancia para mí significa mucho de, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho dinero, mucho. Y el universo es tan abundante que, bueno, hasta sobra, aunque nos repartieran a manos llenas a cada una de las almas que existimos. Entonces, no tengas miedo en recibir. Hay personas que tienen miedo en recibir o no se sienten lo suficientemente merecedoras para recibir. Entonces, abre tu corazón para que todas las bendiciones y toda la abundancia del universo llegue a ti, abundantemente. No tengas miedo, hay suficiente para todo mundo. Y es una fuente inagotable. Es Dios mismo y Dios es abundante. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Fuerza, Fortaleza. Y es el arcángel Miguel. No te asustes cuando salga esta carta. Hay personas que a veces dicen, ay, ahora me están pidiendo que sea fuerte o que mantenga la fortaleza. ¿No? Porque algo negativo va a pasar. Dice lo siguiente. Arcángel Miguel, gracias arcángel Miguel por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, nos están diciendo que tenemos la fuerza y la fortaleza suficiente para afrontar las situaciones que se nos están presentando. Que estamos hechos con amor. Y obviamente pedimos a los ángeles que nuestras experiencias sean sutiles y amorosas. Pero nos están recordando también que somos guerreros de luz y que tenemos la fortaleza y la fuerza para afrontar cualquier situación. Entonces, es una de las virtudes que tenemos. Entonces, no tengas miedo y no pienses que va a pasar algo negativo. Y ahora tengo que tener la fuerza suficiente para afrontar esta situación. Este, puede ser, no sé, que hayas decidido por decir algo dejar de fumar. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo que tienes la fuerza y la fortaleza suficiente para mantenerte en esa decisión de haber dejado de fumar. No sé, cualquier decisión que hayas tomado es que tú tienes la fuerza y que tú puedes. Y por último, la carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo. Muchas felicidades y bendiciones. Entonces, la carta dice lo siguiente. Gifts from God. Regalos de Dios. Y es el arcángel Sandalfon. Así se ve la carta. No la mostré. Y dice lo siguiente. We angels bring you gifts from your creator. Open your arms to receive. Nosotros, los ángeles, te traemos regalos de tu creador o del creador. Open your arms to receive. Abre tus brazos para recibir y abre tu corazón para recibir. Entonces, bueno, como ven, esta va muy aunada a la del miércoles y jueves del arcángel Uriel. Esta de acá. Entonces, bueno, en sí es una muy positiva situación y una muy bella semana. Nuevamente, te agradezco de corazón tu atención y el compartir estos videos. Y agradezco mucho a quienes ya compraron mi libro. Y si tienes interés, a continuación va a venir un pequeño video. Y todas las ligas donde puedes conseguir el libro están debajo de este video. Espero lo compres. Es un libro muy económico y hecho con mucho amor, al igual que estos videos. Hasta la próxima semana. Con mucho amor. Namasté. Centro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!